Amigos, antes de empezar con el vídeo, tenemos limpieza de primavera en Eneba Como veis, obtén hasta un 15% de cashback y veces de feedback por la cara, no lo sé por qué, pero bueno Hasta un 15% de lo que compres se te devuelve en una gran lista de productos Que por cierto, Headdivers 2, un pedazo de juegazo, ¿vale? Juegardo, llevo viéndolo desde que salió hace unas cuantas semanas No sé si ha pasado un mes, la verdad, pero bueno, juegardo Y en fin, seguramente hay muchísimos más por aquí, pero no voy a enrollarme Tenéis el enlace abajo en la descripción y en la primera línea de los comentarios Para que veáis aquí unos pedazos de juegardos en Eneba muy baratos Porque para eso está Eneba, amigos, para que podáis comprar y vender productos súper baratos Y bueno, y vender, pues como queréis venderlo, obviamente Pero bueno, mi gente, tenéis 7 días para estas ofertas Así que, échenlo en vistazo que hay gran cantidad de videojuegos Adiós Ah, se me olvidaba, tendréis dos partidas en este vídeo, ¿vale? Disfruten, bye bye, like arriba, por supuesto Vamos a ver el escudito, el escudo listo Tienes uno en principal totalmente solo, ¿eh? Es que me están cortando desde la área abierta Vale, vale Estoy escuchando Si me dices dónde entiendes, se puede ir yo Justo en el ping Ahí va, ¿y ese? Uno en... De... Ha entrado, aquí Salta, guachín Sigue en principales, ¿eh? Sigue ahí quieto Se fue por la recepción Por tu puerta Justo detrás tuyo Si, lo es eso ¿Y qué es la puerta? Ahí lo tengo ¡Hardcore! Ah, sí Bien, es que el ping-hole no te lo aporta Los dos aquí Están los dos en... ¿Mismo sitio? Sí Eh, sí ¿Los das en la misma puerta? Eh... No sé, rompió en cámara Bien, Sir, yeah Sí Eso ya es irrespetuoso, tío Irrespetuoso Nada, nada, nada 10 de 10 Nada, me gustó la trama En el desenlace Muy bonito, la verdad Los personajes involucrados Pues, turu, turu, tururu Se fue como demasiado, ¿no? Pobre... Pobre flor, tío Me pido ahí como lo iba a matar Tío, me siento mal No lo hice yo Y me siento mal, tío Pobre flor Ahí saltando con el drone justo Y digo Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buen día No me voy a leer Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Hay eso? Tío, aquí Sí, me voy a hacer ¿Reacción? Buena Vale, no puedo hacer mucho No puedo hacer mucho Nada, no puedo hacer nada Vale, si acaso Ahí se le hable Nos podemos quemar si quieres, ¿eh? No, no hay problema Vale, nada Nada, tío Eso no es la cabeza Nada de lo que Me da miedo la... Bueno, justo ahí está la boca Que acaba de morir Vale, los digo por aquí Reload Dale, dale Vale, dale Voy con ti si querés, Ari Vamos a parar Dale Voy con escopeta Así le enchufo a un... Escopeta Dale, dale Uy, casi le pido a cuchillo Vale Vale A fragear Se ha tirado Ah, por ahí Por ahí No queremos rehenes Ahí voy yo, eh Tranqui Todo, todo No tenía vara, nooo Sin rehenes Solo el nuestro Solo el nuestro Solo el nuestro rey Como he ido a abrirla por ti De cabeza Madre mía Dice Uy A esta cabina me la como Digo, sí Pues toma Vale, yo voy a ir arriba De hecho Si no abren arriba Frosty Podemos abrir nosotros Y te tiras para la trampilla No sé, yo que me voy Y me voy Y empiezo la partida Justo ¿Me sabiste? Ok Estaba a punto Cuando me escribí yo Es que era ese Era ese No es mal Por si os pasa a vosotros Si os queda así Mirad si alguien Acaba de entrar a la partida Y es por esa persona Vale Que no ha cargado bien el juego Y hasta que no se vaya No va a dejar Vale Pues el plan de arriba Ah, y pasa que solamente Están tres, ¿no? Bueno Da igual Le abrimos todos los techos Les campeamos Aquí no queremos reines Ninguno Iré para arriba Abro todo Y listo Ahí vamos al estilo Adelante caballo Caballo loco ¿Fuego? Si, la verdad es que Estaba viendo ahí No me la he escapado Eh, vale Muy bien A la derecha A la derecha Está echado con la escopeta No, ahí tengo que le mató Pique a pique a ver Full derecha ¿Por qué pique a la echado? Qué brunca Estoy bien Dios mío, boludo Me hace enojar Yo creo que la cabina Se me saca Me había tirado gente Se venía a poner a tope tú Bien, bravo, bien Realmente hemos estado Más tiempo esperando Que la partida de esta La ronda Vaya, te la he escondido En la sillota Y no voy a poder hacerlo Así puedo Vamos a meternos justamente Para allí En el momento que el tío Saca Se ha tirado Vale Vale, muerto uno Hola, buenas tardes ¿Quién es abierto aquí? No, no, no Estaba todo justo Estaba todo perfecto Amigo Estoy allí Chilling Soy el patas Estoy chillín ahora mismo Zaboba Got it ¡Hostias! Esquivo de balas Bueno, en top dragon Boz no es mi posición Boz, boz Boz, 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 boz Boz en top dragon Claro, el caje Está totalmente empanado No le he dado Tengo otro A ver Aguanta ahí Tienes buen ángulo, amigo Tienes todo cerrado Ah, pues claro Se han metido hace dos horas ¡Epa! Te come Esa la buena ahí Tenemos info cero Amigo España contigo Si pierdes Te desterramos alma Tuviste la mira de túnel En la ventana Que ni siquiera viste El que salió de baños O sea, bueno El de baños El de... El que sentó para la ventana ¿Te refieres? Sí, totalmente Iba totalmente ahí Totalmente cegado Estaba cegado Y no cegado De que no veía nada Sino que estaba con esa visión del túnel Vale, mismo sitio Vamos a con otro bombocito Me apetece Algo distinto Y además son operadores Que nunca utilizo Eso sí Esta skin de mierda ¿Por qué? Esta es para Fenrir Y este no es Fenrir Aquí vamos a ponerle una De su temporada Ahí está ¿Eres australiano? Pues un canguro Obvio Voy a ponerle un window No puedo meterme mucho más Hay que meterse Espérate, espérate Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver No me ha roto de primeras Eh Un tío fuera Ábreme por fuera La verdad lo sé Tú te vayas a abrirme Desde la puerta Control castle 1-G Como es un poder de botes Lo sé Sobre la puerta Se me ha roto de la puerta Se me ha roto de la puerta En una entrada No se me ha roto de la puerta De hecho se me ha roto de la puerta Lo tengo que matar Todo esto Lo tengo que matar Lo malo es que ha basado las balas Lo bueno es que tiene una velocidad impresionante Vale, vamos a ir tranquilo Qué buena me la ha hecho Y qué sentido tiene que me haya piqueado ahí en esa posición, tío Me ha visto moverme No, verdad, es para que no No, ha sido buena Ha sido muy buena, eh, mi panita Tique, tique, tique Va a decirla muy rápido Hola, que tal, buena tarde Quieto, parado Tranquilo, vale Vale, que me tire, dice Ha entrado alguien Dale, Mangalú Entraru Pues muy bien, amigo, muy bien Muy bien es lo que hemos hecho para sacar la mira Sacar la mira, con la L, perdón ¡A por él! Que solo es uno Es un cobarde seguro Me ha congelado, mira, me ha ido el tubarado Qué grande, ¿no? Y ya iba llegando para él, tú Ta, 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 ta Bien, vamos, bien Tú me quieres aquí Ahí va, en serio Hay un cara mierdas ahí Mirándolo debajo de la ventana, de la puerta Madre mía Salí de casa, guachín Que te dé el sol ¿Dónde está? Cermes quiere ir a baños ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad está dentro? Para esto ¡Hostia! Pensaba que ese era el de los nuestros Y eso va a un bathroom No sé por qué he pensado que Cermes iba a ir para allá Si iba a coger escaleras y tal Pero nada 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 That was on bathroom I'm sorry, I'm kitchen, kitchen Nah, si iba a tope, ¿no? Eh, le he hecho baños a eso No sé por qué, tío En mi cabeza había un water ¿Dónde? No sé Te vas a pensarlo Y dice Hay una cocina Hay una encimera Hay muebles Un baño Típico baño Típico baño Qué pena, ¿no? No me ha dado tiempo de utilizarla, coño La Twitch Están abajo Pues al ir Toma Mamá, ¿y ese? Si no quiere más, ¿eh? El ondrago Yeah Scratch Scratch behind the dragon Yeah, he's a pick Wallbang Wallbang, Thermite ¿Ves? Ah, qué buena Hombre, equipito, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el Cerm... Madre mía, eh Matusalen este es el que está liando Chanca, virgen de shield Vamos, vale Allá que voy ¡Turup, turup! ¡Dale, mano, bitch! Vale, parece que se nos complica Se nos complica Ese puede reanimarse Vamos a ir por otro lado Se ha movido, ¿eh? Yo he puesto la Claymore Esa juguetona Digo, a ver si funciona A ver si surta efecto ¿Has visto las patadas Que me ha pegado las famas? O sea, disparo Y tengo que bajar a tope Porque se mía para arriba Pero no tiene tanto retroceso Como yo pensaba, ¿eh? Está bien Eh... Utilizable Usable, la verdad ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!